Música Todo va marchando muy bien, pero es así Esta casa es solo un pensamiento que me va a pedir Música 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 Aquí no me podré entender, aunque tú no estás Esas áreas y dudas necesitan, y no me hace bien Caminar en el sentido contrario, a lo que es que Y a veces creo y que nos Y alguna que otra vez, siento tu mirar He hecho los cambios de ti, pensando si me gustará Que imposible es temarte No existe voluntad Eres mi mocidad y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que todo lo mereces a mí Eres mi mocidad y mi mejor canción Eres mi mocidad y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que todo lo mereces a mí ¡Sálemos en mente, mita! ¡Qué bonito va a ir aquí ahorita acá, de verdad! ¡Solada, solada, gente! ¡Seguimos en adelante con las fantasencias!